Hola amigos de Youtube se estarán preguntando, ¿por qué esa intro? Bueno lo que pasa es que voy a cambiar el nombre del canal y espero que no haya inconveniente Seguiré con tutoriales de Luis Hacker pero me voy a dedicar más al desarrollo de videojuegos para dispositivos móviles Por eso el nombre de Luda Gameplay Bueno sin más que hablar empezamos con este tutorial donde les enseño a descargar y personalizar el puntero o cursor jejeje Bueno se van al link que está en la descripción del video Esta es una página para descargar cursores para personalizar Hay muchas categorías yo voy a coger una de ejemplo ustedes escojan lo que quieran Cuando escojan la categoría desaparecerán muchos punteros para descargar Ustedes escogen el que quieran yo voy a coger uno para que vean como se descargan Cuando lo escojan simplemente le dan al botón de un lón o descarga para descargar Bueno ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestro escritorio dar clic derecho en personalizar y después en cambiar puntero del mouse Nos aparece esta ventanita nosotros le vamos a dar en examinar para buscar nuestro puntero descargado En mi caso está en descarga después solo le damos aplicar y aceptar y así tendremos nuestro puntero Pueden descargar todos los que quieran en la página Bueno espero y les guste y suscríbete para que estés atento a los nuevos tutoriales de desarrollo de aplicaciones y juegos para móviles Estaremos trabajando bajo la plataforma Android No se asusten que no vamos a tener que programar mala Hasta la próxima